Antes de finalizar, tengo una información importante. Atención país, ahora mismo lo publicó el señor Santiago Matías en su cuenta de Instagram. ¿Adivinan quién le dieron visa norteamericana? A Top of Point. No, ojalá. Es una mujer. Top of Point está loco. ¿Qué le ven eso? Es una mujer. A la loquetea del equipo de... A la quilla. ¡Amelia Alcántara! Ah, pero qué bien. Señores, Amelia Alcántara. Vamos a ver si un chico sigue una foto de Amelia Alcántara. Oye, qué alegría ese hombre. Sí, porque le dieron una... Aquí son, ¿cuántos le dieron de...? Vamos a ver cuántos le dieron. Ahí le dieron de 20 de... Ok. Un año, un año de visa de trabajo. Le dieron a Amelia Alcántara. Y dice aquí Santiago Matías, que es la comunicadora más pegada, más famosa del país. ¿Es cierto? Ella te embaja ahora mismo. ¿Cómo que embaja? Porque subió un video diciendo que ella tiene seis meses sin hacer nada y que se toca. Ah, no lo he visto, no tenía. Ah, eso está. Entonces Amelia Alcántara es rating de ese programa, de Sin Filtro. Señores, mírenlo ahí. Ahí está Amelia Alcántara. Del programa sí, pero Amelia tenía mucho tiempo que no se veía en vuelta. No, pero ella fue bien en 2019. Y qué bueno, al parecer ella está madurando. Sí, en 2019. Por cierto, Neto, tú sabes que Amelia Alcántara fue... Fue la comunicadora oficial de la fiesta del pueblo, de gobierno. Ay, Dios mío. ¿Cuánto se estará ganando? ¿Quién fue que la ganó? Está bien, porque es que si ella es la figura más pegada, el gobierno tiene que ir a una forma. Tú sabes cómo se maneja. De bien traerla aquí. Tú sabes que eso se maneja con... Tú sabes que eso se maneja con alguna botella. Alguna botella ya. No, pero que Amelia es la más pegada y está bueno. Mira, a mí tú me dices, ese es Amelia. Y yo no sé cómo. No, vas a hablar de hoy, Neto. El mayor está pegado. El mayor está pegado. No, Neto. No, yo no me fijo en la cara. A mí me puede decir, ese es Amelia, ese es Amelia. No puede decir eso. Yo no, pero yo no la conozco. El mayor está pegado, Neto. Yo, porque desde que dice... Con chiquito, en diciembre. Oye, oye. Con yo era chiquito. Desde que dicen, oye, desde que un cabezado... Eso se maneja con botella, tú lo sabes. Oye, un cabezado dice... Pero decir que Amelia no tiene un impacto, que lleva a gente, lleva a gente. ¿Cuál es el que lleva ahí? Neto, es que tú no puedes decir que tú no conoces a Amelia, eso es falso de ti. Tú estás siendo hipócrita, Neto. Hipócrita no, hipócrita no. Tú estás siendo hipócrita. Yo veo un cabezado, pero que el físico de ella no lo veo bien. O sea, no puedo decir, tú eres Amelia. Porque cuando yo veo un cabezado a Amelia de Cantara, yo no lo veo. Y sigo por ahí, porque es que es una mujer que... ¿Qué te puede dar a Amelia de Cantara? Pero ella tenía mucho tiempo. Un morbo, es lo que vende. Tenía mucho tiempo, ya que no sonaba con alguien. Ahora que la suelte a los foques. Ah, bueno. ¿Qué ella pega con los foques? Eso sí, estrategia. Pero tú no puedes decir que tú no la conoces, Neto. Eso de que tú estás siendo mezquina. Mira, si las ponen ahí... Que era pareja de tu pana. No, no, mira, si las ponen ahí... Oye, oye, escúchame, escúchame. Si las ponen ahí y yo llego... Y le miro la cara, no sé quién es Amelia de Cantara. Mentira, mentira, mentira. Tú la conoces. Tú sabes. Eso es mentira. Aquí todo el mundo conoce a Amelia de Cantara. Es decir, que todo el mundo... Ella y la mami Jordan son tu favorita. Son tu favorita. La mami Jordan... ¿Es a la más gente que ella? No. Claro que sí. No, no, no. No diga eso, no. No, no, eso es mentira, Neto. A la más gente, la mami Jordan. Ponle en el parque. Un día, mami Jordan, el miércoles. Amelia canta de jueves. Y no se tira los foques para la calle a buscarle gente a Alcántara. No me diga eso. Neto, tú estás siendo injusto con Amelia. Amelia es muy conocida ahora mismo. Muy conocida, no. Y le fue, Emma fue la una de las más destacadas comunicadoras en domicilio. Detacada comunicadoras. Por sus escándalos. Por su forma de ser y sus escándalos. Eso es su estilo. La loquera de ella. Nosotros somos destacados por lo que hablamos aquí. La loquera de ella. Mira, yo no quiero... Amelia es destacada por lo que dice en su programa. Eso es. Esa es el programa. Óyeme, el que tiene talento y es reconocido que pone un programa ella sola, a ver quién la va a ver. Claro. Porque ella no va a tener la estructura. Pero ella pegó, pero pegó. No me diga eso. Le pegó y le va bien. No me diga eso. 70 millones le invierten a toda una publicidad. No, no. Amelia pega sola. Óyeme. ¿Que pega sola? No, no, no. Yo he puesto, mira, la cabeza mía. Neto, neto. Vamos arriba. Si ya lo fue que la suerte se muere. Si no lo fue que la suerte se muere. No, no, creo. Ella ha mejorado bastante. Ella ha mejorado. Y puede seguir mejorando. Ella ha mejorado. Se puede dar el caso de... Se ha mejorado, que aprendió a bailar. Nesto, no, pero se puede dar el caso de Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Sandra Berrocal nunca fue morbosa. No hizo morbo. ¿Qué no? No hizo televisión con morbo, pero no tenía las capacidades que tiene ahora. Ella se educó. Amelia puede hacer lo mismo. En palabras. Óyeme, óyeme. Porque la suerte de Sandra no se muere. Sandra. Sí. Santa María. Santa María, madre de Dios. Pero no era morbosa. ¿Que no era que...? No, no. Con palabras no. Con palabras no. Yo entiendo que estoy de acuerdo con esto. Con palabras no. No, ahora ella era morbosa con el físico. Porque ella era la vitrina de Tremotero. No era morbosa con lo que... Pero no era la vitrina de Tremotero. La loca vieja esta con la loca... Ay, el que tenga su cuerpo que lo enseñe, porque eso me enseñe... No, no me diga que no es morbosa. No me diga que no es morbosa. No es morbosa. Pues ella salía de nubes, era. No salía de nubes. Entonces a Amelia Cantra la han puesto ahí. No, ella se ha puesto. La han puesto ahí. Y tú no sabes qué es así. Ella fue la más atacada de 2019. A los foques agarró una batata y la hace famosa. Ella es la más famosa de 2019. Vamos a la pausa y cuando retornemos... Talento. Vamos a ver algunos temas aquí. No hables así de la mujer. Una loca, mujer de esa loca. Eso es lo que una loca. Oigan, señor. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más. ¡Hasta la pausa! Gracias por ver el video.